Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en Svalan Escucha, el juego está increíble, está bastante guay ¿Por qué voy descalzo todo esto? No me había dado cuenta Eh, os explico, estoy en casa, he hecho un cofrecillo más Estoy reorganizando un poquito las cosas y he estado viendo una cosilla A ver, teníamos la nueva armadura Que de hecho vamos a ponernos por aquí para verlo, vale Teníamos la primera armadura que nos crafteamos Bueno, esta es la que nos dieron, la del viajero, vas con esta Luego hicimos la del ligero, claro, el ligero que te da un 2% de movimiento Luego hicimos la de la colchada, que era la que nos daba resistencia al frío Y luego a su vez hicimos la pechera de piedra, esta última que todavía no hemos probado, vale Por cierto, me he dado cuenta que si me acerco el micro, se me escucha bastante mejor Así que ya intentaré resolverlo de alguna manera Y el caso, de momento es lo que toca, sí, gente, que siento que está así agachado Y ya veremos, ya veremos cómo hacemos esto El caso es el siguiente, vale He hecho un poco mezcla, porque me he dicho, porque hay que llevar todo de uno Si venimos de juegos como Daules, en los que mezclamos un montón Así que me he hecho una mezcla de Me he puesto la máscara de piedra para que nos dé ese puntito de protección Pero nos resta dos puntos de movimiento Así que lo que he hecho es compensarlo con los pies De la que nos da puntos de... Bueno, no me lo marca aquí ahora, porque el juego todavía tiene sus bujecitos y esas cosas Pero estas pies nos dan un 2% de velocidad Con lo cual aquí ya nos quedamos igual Y a partir de aquí me pongo los dos que nos dan protección Uno, pero con resistencia al frío Y así llevamos una mezcla bastante buena para seguir avanzando Dicho esto, he guardado aquí algunos materiales Y quería comprobar Porque aquí teníamos lo que viene a ser Lo que ya hicimos Pero tenemos el hacha tosca, que sería como el siguiente tier Al ya tener quitina Pues hacemos el hacha La cambiamos por esta Esta la podemos poner por aquí de momento Que sería esta ¿Vale? Y así lo tenemos todo un poquito más organizadito Porque luego por aquí que teníamos así también El pico ese que tenemos ya hecho Que era este, el pico de mandíbula Y luego quiero encontrar néctar Que a ver si con este hacha nos va a ayudar a encontrar néctar Para tamear a nuestro primer bichito Es un poco de noche, ¿no? Y como lo vais a ver peor Pues vamos a hacer la de dormir, ¿vale? Ahí estamos Me encanta porque pasa súper rápido Ni te enteras Vale, pues ya estaría Ya está amaneciendo, gente Así que necesitamos Ir hacia arriba Porque si vamos hacia Aquí había Lo que pasa es que aquí están todas las hormigas Nos van a dar un poquito el coñazo Pero arriba había seguro Vamos, vamos para arriba Lo que estoy buscando es ahora mismo Eh... Estas plantas Mira Eso de allí Eso de ahí para talarlo Vamos a probar esto Planta malva Hacha nueva Vale Cuatro toques Y al lobby Vale, ¿qué nos das? Fibra Pétalo Espera A ver Golpe fuerte Porque las espadas tienen Golpes Venga, a ver Vamos a centrarnos, gente Porque luego Vale, me ha dado la segunda, ¿no? Vale, a ver, a ver A ver Vamos a calmarnos, ¿eh? Venga Me han dejado muchísimo, tú Vale Me han dejado muchísimo Porque Pues se nota mucho la armadura Entonces, ¿eh? Los trozos de armadura Se notan bastante Y aquí ya me ha desaparecido todo, ¿no? Pero vamos a buscar Otra Que se pueda talar Y mientras Vete curándote Pero de momento Vamos a probar Tenemos uno de estos Por aquí no tenemos Ah, mira ¿Qué es esto? Y hierba de centeno Vamos a ver ¿Qué nos da esto? Allí al fondo hay más Uh, mira Semillas Vale, vale Las semillas Importantísimas Porque Vamos a necesitarlo Para fabricar Unas cosillas Ahora más adelante Lo que tengo que buscar Es resina Y quería ver Si Cortando Hierbas de estas Vale, por aquí Tenemos mucho centeno De este Vale, tenemos Eso que son polillas Mariposas Vale, mira Allí tenemos otro árbol De estos Ahora vengo a por esto Vale, la quitina La podemos conseguir De estos Ya sabemos Vale A ver Ahora que no nos molesta Nadie Venga Planta de malva ¿Qué nos das? Madera Fibra Y pétalos Que los pétalos También los vamos a necesitar Aquí se necesita De todo Le damos un poquito De traya A las mariposas A ver Que nos tropean A ver No te muevas Buen golpe Increíble Vale Si tiro hacia arriba Vale Esa ha sido muy baja Es que si le pego Ahora Uf Hay una casa Allí al fondo En el S Si te pego Ahora Vas a bajar Y te vas a caer En saber dónde Efectivamente Ah, bueno Está aquí cerquita Vale, vale, vale Me ha tirado Huevos Insecto Linfa de bicho Y huevos O sea, pues Escúchame Pues tampoco Es que dropeé mucho ¿No? Yo pensé Digo, a lo mejor Me dropean las alas Me dropean algo ¿Estos serán amapolas? A ver Espera Pilla los brotes Que los brotes Son muy necesitados Gente Amapolas Vale Cuidado No parece haber nadie Ahí hay símbolo De que puede haber Avispas cerca De momento A ver A ver que nos dan las amapolas Sabia por lo menos ¿No? Entiendo yo que sabia Si que nos va a dar Néctar Vale Los pétalos Semilla Vale Néctar, semillas, pétalos Vale, vale, vale Bien, bien, gente Pues ya está Con esto ya Tenemos para hacer Por lo menos el caldero Y poder empezar A craftear la comida De los bichos Para poder tamearlos Se viene Es que se viene Se viene A ver Tengo un saltamontes Pone que es Vulnerable al daño Romo Pero ¿Tengo el garrote? Tengo el garrote Pero Mira El garrote Lo vamos a poner Ahora mismo En el 6 Vale, perfecto Vamos a utilizar el 6 Vamos a pegarle El saltamontes No te me vayas Ah, vale Que ataca Perfecto Vale Cogemos estamina ¿Tenemos daño fuerte? Sí Vale Daño fuerte Venga Ahí Ya está ¿Qué nos da el saltamontes, gente? Patas de saltamonte Que con esto nos da Para guadaña de saltamontes Banco de trabajo Bueno, 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 bueno Tenemos guadaña, gente Habemos guadaña No habrá otro saltamonte Por aquí, ¿no? Caballito Del diablo Ah, y pone Que es Daño perforante Vulnerable O sea, vale Es vulnerable Al daño perforante Si yo te meto Con la guadaña Vamos a comer algo Porque se viene, gente O sea, con la guadaña No con el pico Vale Quita bastante Hay que tener cuidado Vale Se acerca Claro Por eso hay que darle Es difícil darle Con el pico, ¿eh? Vale Es difícil darle Con el pico Y había que darle A flechazo limpio Por lo que veo Vale, vale Creo que nos vamos a ir, gente Vamos a dejarlo Porque no tengo flechas Pero un flechazo Bien dado Sí que te daba, ¿eh? No tengo ventas tampoco, claro No, no tenemos ventas, gente Bueno, no No voy a arriesgar Vámonos Vámonos a casa Que ya podemos hacer cositas Vale, amigos Ya estamos en casa A partir de ahora Toca el crafting A ver Por aquí Teníamos todo, ¿no? Flecha de madera Vamos a hacer unas poquitas 40 50 60 70 Como vamos de madera Para que digamos bien 80, 90 Y 100 Venga Del tirón Nos las vamos a colocar Para que no Esto, ¿qué es? Padas altamontes Vale Perdón Vale, colocadas Entonces Venimos aquí Lo siguiente Mira Podemos hacer ya Aceite de semillas Vamos a hacer unos poquito 2, 3 Hemos cogido Casi 40 O sea que Venga Por ahí nos vale Ya tenemos para hacer Madera refinada Porque con el aceite Y la madera Podemos hacer Madera refinada Pues venga Vamos a hacer un poquito También de madera refinada Vamos a ir gestionando Perfecto Vale, madera nos quedan 22 Con lo cual Agüita con eso Vale, para hacer todo esto Necesitamos silex Si Vale, todo esto es con silex A partir de ahí Nada Tenemos el martillo de piedra La lanza de piedra Y por cierto Se nos había Tónico resistencia superior Vale Pero se nos había desbloqueado La guadaña ¿Verdad? Pico, pico, pico Guadaña saltamontes Oh Y ya podemos hacer Evidentemente con el Nectar El Ladybug Travel Kit Que es el 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 kit de viajero De De las Ladybug Prácticamente una mochila Para poder tamearlas Y llevarlas con nosotros Y que nos Y nos ayude a llevar Todo a esta carga Que llevamos aquí Así que Esto quiero hacer Uno de momento Nectar Vamos a hacer dos Dos de momento Nos llevamos La guadaña de saltamontes Tiene daño afilado Es de 7 a 12 ¿Cuánto hace la espada? Porque la espada Es también daño afilado Y hace 8 a 11 Problema de impacto crítico Un 5% Bloqueo 7 Y la guadaña Y la guadaña es Poder de bloqueo 9 5% O sea que es Es más poderosa La guadaña Que la espada Para adelante O sea es mejor A Bueno aquí no sé si lo veis A ver claro Pero vamos ya os lo digo yo A estadísticas Es mucho mejor La guadaña 7 a 12 8 a 11 Bueno en realidad En realidad en daño Estaba bastante Igualado El mínimo Es un punto mayor Pero bueno Vamos Vamos a probar Gente Vamos a meternos La comida ¿Dónde estás? Aquí en el 8 A ver Vamos a probar La guadaña ¿No? Vale Coge esta Mira como golpea esto Ojito con el golpe fuerte Madre mía Tú Vale A ver Dame esta mina Vale Creo que es Voy a Voy a hacerme curas Creo que El golpe fuerte Está bastante bien Pero No te da la posibilidad De esquivar Y cuando haces el golpe fuerte Te atacan rápido Y el Y el golpe simple Escúchame Pero ni tan mal Madera, fibra y resina O sea que se puede hacer un banco de estos En cualquier lado Te haces el banco Te devuelven los materiales Te haces el banco Te devuelven los materiales Ojito estrategias Bueno tenemos el caldero Uf Tengo que ampliar esto Ya como Como si no Es un mañana No me entra todo esto Vale Está muy junto todo Lo sé Pero Pero de momento ¿Me entra aquí? Ahí no Pero ahí Vamos a ponerlo así Delante de la cama Ay Que nos dé un poquito Hueco a todo Hay que ampliar gente Lo sé Vale Mermelada de mora En el caldero Bien ¿Qué se hace en el caldero? Sopa O sea perdón Seta venerosa hervida Voy a encender la luz A ver ¿Por dónde vamos? Seta venerosa hervida Vale Tengo setas Tendría simplemente Que echarlas aquí ¿No? Seta venerosa Sin más Y esto es Una versión apetecible De los hongos Que tanto abundan A los que se le han eliminado Las toxinas Es un alimento Sin más ¿No? Puede usarse para alimentar A una criatura Que domes Una vez domada Vale Sopa de trasgo Alimento 50 Bloquea la pérdida De alimento Durante 360 segundos Protección del frío 50 Durante 240 segundos Y puede usarse Para alimentar A criaturas domésticas Que es Con hoja de ajo Corazón de escarabajo Y grasa de insecto Ojito ¿Eh? Mermelada de fresa Con fresas silvestres Pedazos de miel Con lo cual Eso habrá que buscarlo por ahí También Alimento 50 La mermelada de mora Que nos faltaría Solo la miel Y las delicias Para saltamontes Un margen resistible Para los saltamontes Vale Esto es para tamear Los saltamontes Y necesito dos semillas Vale Necesitamos Dos de estos Vamos a hacer unas pocas más Entonces yo entiendo Que ahora Puedo hacer con Tres huevos De insecto Un pétalo Y dos aceites De semilla Una delicia De saltamontes Y con esto Deberíamos ir A por un saltamontes ¿Es de noche? Si Como ahora están Los saltamontes nocturnos Vamos a dormir Y nos vamos a por un saltamontes A tamearlo Y a mariquitas también Teníamos que Darlas un golpecito Bajarlas la vida Y como ya Hemos eliminado algunas Mira Domar Ay Mira aquí Que tengo un mariquita Vámonos No No la miréis así No sois envidiosas Por cierto Uf Es que es muy rápido Es muy rápida La guadaña Es mejor que la espada Porque es muy rápida Vale Y entonces tú Tenemos que usar Liberar Y decirle Que se esté quieta Vale Pues te vamos a usar No me la palmes Que te veo venir Vamos para allá Bueno Queremos un saltamontes ¿No? Y había arriba uno Aquí estaban las avispas ¿Verdad? Probamos con esta armadura ¿Qué tal con una avispa? Se va a venir esto complicado Me va a tocar correr Ya lo veréis Ojo Ojo La que le he liado A una me la llevo Venga Corre Corre Olo 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 Me han envenenado Tú Te iba a decir Corre al agua Pero es que al agua Realmente ¿Cómo me han dejado Tú? Los pensamientos Mira Ojo Ojo ¿Cómo he caído? Uh Esa no le he dado Escucha Una ha caído Una ha caído El luz no lo llevamos Come algo por favor Vale Aguijón Alas de insecto Uy que viene Vale vale Escucha Pues si nos alejamos Volamos Alejamos Volamos Mira otra que ha caído Que nos las llevamos todas así Vale Miel Perfecto Pelaje de insecto Bien 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 Oye Pues así ni tan mal En plan Me acerco Quiero Buenísima Buenísima Vale 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 Increíble Iba a decir Me voy a curar Me voy a curar Para asegurar Eso que significa Que me miréis así Y os vayáis Eh ¿Queréis decirme algo? Tú no dejes intimidar A ti si te dicen algo Me lo dices Y les reventamos Vámonos Un saltamontes Tú Espérate Me voy a curar Por si acaso No quiero liarla Estoy escuchando tormenta Así que tenemos El tiempo justo Vale El saltamontes Se daño romo Con lo cual No vamos a poner Esto Vale A ver Saltamontes Venga Vamos Vamos a esquivar Un poquito Vale Te acercas Me había fallado Venga Vamos a ver Vale Buena Ahí Venga Todavía no me ves Como tu líder No Todavía no me ve Como su líder Porque no me pone Para darle la comida Así que Hay que matar Alguno más Buenísima Vale Pues tenemos que buscar Otro gente Porque el este Lo tengo yo ¿No? Sí Lo tengo yo aquí Vale Hay que matar Alguno más Para que nos vean Como sus líderes Debe ser que la muerte Se lo van contando Unos a otros Oye Una cosilla Si yo me pongo ahora ¿Qué necesito? Eh Uno más de madera Tienes más madera Más madera Vale Si yo ahora me pongo A construir Lo que hemos dicho Antes ¿Vale? Neceso No Colisión Colisión Vale Aquí por ejemplo Esto lo construye Al aire libre ¿Vale? Volver al juego Puedes por favor Vale Entonces yo Ahora Vengo aquí Digo reparar Quiero reparar mi arco Esto no me cuesta Esto si me va a costar Uno de resina Pero por ejemplo Esto no me cuesta Esto si Esto no me cuesta Vale En cuanto nos toquen un poquito Plantamos uno de estos ¿Tienes más resina? Mariquita No Pero escúchame La resina A ver si hay resina Efectivamente Hay resina En todos los lados Y no voy a llevar Yo ahora ninguna Vale Pues Vamos a Reparar Claro Es que llevando uno de estos Esto no cuesta nada Y esto no cuesta nada Y ahora yo Lo que hago es Pum Y me dan Todos los estos Vale Y de esta manera Yo ahora puedo Construir otro Reparar enseguida Seguir así Incluso construir Más vendas O lo que sea Ya está Ya hemos roto el juego Gente Hormiga Del amanecer Es de noche Me estoy volviendo a casa Y me he encontrado con esta hormiga Daño afilado Escucha Sácate el agua daña Ah que aquí hay otra Espera que viene No hace falta que vaya yo Escucha Cabeza de hormiga Linfa Bicho Me da igual que sean Del amanecer Del atardecer O de lo que quieras Mira Mega combo loco Otra Es que Me da igual Me da igual De que tipo seáis Os liquido Ya ya No ponga música tan épica Que ya Ya Vale Lo que he visto Son las polillas estas Estas si que me interesa Intentar cazar alguna gente Vale a ver Puedes quitar esto Puedes levantarte Yo puedo Claro Puedo poner el fuego Pero A ver Sé que no se ve Vale Pero es que no No hay más historia Gente A ver Sube para arriba Sube para arriba Y una que te llevas Desde aquí no fallas ¿Verdad? Gracias Vale Perfecto Eh Uf Hada cosas eh Hada cosas ¿Puedo bajar? Si Es que de noche Hay que tener cuidado Gente Corre que se van Vale Pelaje Pelaje Me da pelaje O sea No me da mucho más Entonces ¿Esos son Luciernas? Luciernas ¿Tú? Vale 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 A ver Luciernas Vamos 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 A ver ¿Puedes cargar el arco? Gracias No 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 Que están manaciendo Y se van Vale Buena Buenísima Al menos una nos llevamos Vale Antorcha de luciérnaga Perfecto ¿Dónde estaba la otra? Vale 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 ¡Criticazo! Vale Juego de luciérnaga Perfecto No hay nada más por el suelo ¿No? Bueno Pues nos hemos llevado justo al amanecer Las luciérnagas Ni tan mal Tu acompañante ya es libre ¿Cómo? ¡Ponlo! ¿Pero qué le ha pasado? No No ¿En serio te lo has cargado? ¿Me lo estás diciendo en serio que te has cargado a mi mariquita? Qué fuerte ¿no? Ahora yo no puedo llevar todo Pero bueno A ver Aprovechando que estoy en casa Voy a hacer el martillo de piedra Que el martillo de piedra no lo tenemos Tenemos el de construcción Pero no el de piedra Con lo cual el martillo Daño romo Que ya podemos olvidarnos del palo de madera Y uso de resistencia 30 Poder de bloqueo 8 5% probabilidad de crítico Con lo cual ¡Pum! Martillito al canto Y el martillo lo vamos a cambiar por este Y ya tendríamos Uno más tochito Mirad Tenemos arco nuevo Arco recurvo Con fibra Hilo de seda Y madera refinada Fibra tenemos La madera refinada tenemos Nos faltaría el hilo de seda Luego la antorcha luciérnaga Que tiene una durabilidad Que flipas También podemos hacerlo Mira Parche curativo Con miel Y fibra Parche curativo Que esto tiene que ser Más troncho todavía Vale Y el pet silver Que esto deberíamos de hacer Uno para un futuro Vale Y tenemos para hacer también Ya las flechas de fuego Y gracias al pelaje Pero bueno Esto de momento Lo vamos a obviar Nos hacemos La antorcha luciérnaga Le metemos aquí La antorcha luciérnaga Eso es Y lo que vamos a hacer es Más cofres Más cofres Y ampliar esto Gente Darme un Para vosotros un segundo Y voy a ampliar todo esto Hierba del ajo Pero bueno Vale 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 Ajo Gente Ajo Si señor Lo que pasa es que llevo un montón de cosas Y no me van a dar nada Pero me tengo que llevar los ajos A ver Hay que pegar a esto ¿No? Si Venga Nos llevamos ajos Gente Hoja de ajo Claro Claro ¿Y qué tiro? Pues puedo tirar Las cabezas de hormigas Puedo coger Vale Tortilla de duendecillo En la hoguera Y no hay nada más ¿No? Pero no me dan ajo como tal Vale Y pudim de ajo En el caldero Ahora sí Bien amigos Último intento Tengo aquí Otros altapontes ¿Vale? Voy a intentar una manera distinta Si vemos que a la primera No sale En primer lugar Coge el martillito El martillo El martillo Gracias Gracias el martillito A ver Bueno Si nos acercamos No nos deja darle la comida ¿De acuerdo? Hasta ahí está claro Toma martillazo Que te crió Uy Ah Domar Valiendo No sé si porque Hemos matado muchos No sé si porque Hemos bajado la vida Muy rápidamente Pero el caso es que Le tenemos No podemos darle nada Al inventario al parecer Solo es montar Liberar Así que nos montamos Escúchame No puedo darle Nada de comer Literalmente Es que Claro Le acabo de dejar En la mugre Maravilloso Dios Lo que salta Esto tú Vale Uf Con un salto Escúchame Con un salto A ver Vale El salto gasta Toda la estamina Tiene Tiene para correr En plan Yo le digo Corre Y se supone Que Se supone Que sí Pero el rollo El rollo Yo creo que es un poquito Este ¿No? Vale Voy a intentar llegar San y salvo A casa gente Madre mía Como mola Tenemos altamontes Increíble Verás como caigo En mitad del agua Es que lo estoy viendo Encima estoy yendo Por el borde Venga vale Saltamontes Yo he limpiado Un poco la zona Habrán respawneado Bichos Pero entiendo Que tú y yo Seremos capaces De llegar A casa Por cierto La casa está Vamos Vamos a marcarlo En el mapa Porque yo soy muy De perderme Allí Ok Ok Vamos Vale En esa dirección Ok Se viene Gente Se viene ¿Puedo lutear Desde aquí arriba? No Le doy Y luteo desde abajo Vale Bueno 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 Que ya estamos En casa Vale Voy a dejar Que cargue la estamina Voy a saltar Directamente Hasta casa Y quiero A ver El daño Por caída No hay daño Por caída Vámonos Ok Ok Vale A ver Donde te pongo Se supone Que si yo No atraigo A bichos Y te dejo Aquí Tú te deberías De quedar Aquí Míralo Lo tenemos Increíble Gente Increíble Ole Cambia de Ahí Sin arma Sin arma Esa es Esa es Míralo Si señor Perfecto ¿No? Yo creo Que increíble Esto Vale Venga Quédate aquí No me sigas Vale Con calma Madre mía Bueno Pues yo creo Que en el día De hoy Ya estaría Vamos a acabar En casita Bueno Por cierto He ampliado Un poquito más Que esto No lo he enseñado Vale He ampliado Un pelín más Porque no tenía Mucha madera De esta forma Me han dado Un poquito Para poder Poder ampliar Más Hacer la casa Un poquito Más amplia Mejorarla Ponerle techo Pero de momento Bueno He estado creando También Cofres De estos de aquí De madera Que estos cofres Se crean con Madera Refinada Y hojas De ajo Que teníamos Que acabamos De coger Con lo cual No está Nada más O sea Nada mal Y yo diría Que por hoy Por hoy Hasta que consiga El Silex Que el próximo día Ah bueno Y corteza Tenemos que conseguir Silex Y corteza Para la mesa Para la mesa De boticorio Y la cortidora Y el tier Nuevo de armas Que el próximo capítulo Le daremos Todo lo que se puede Y más Para poder ir A por A por Distintas armas Para poder hacer Todo esto Con Silex Gente Y aumentaremos Un tier más El arma Con lo cual Ya espectacular E iremos a ver A más gente Para que nos den Un poquito De armaduras nuevas Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chau chau